Hola amigos y mías, hoy quiero darles dos recomendaciones en caso de que encuentren una serpiente venenosa. La primera es para protegerte a ti y tu salud. Y la segunda tiene que ver con proteger a la serpiente. Paso número uno, tenemos que evitar que nadie tenga riesgos con la serpiente. Entonces, ubícala, verifica por qué lugares podría tratar de escapar y cierra el paso. Número dos, no intentes acercarte. Tendrías que proteger tu cuerpo y no siempre tenemos algo a la mano. Entonces, mi recomendación es la siguiente. Cuando la serpiente está así, podemos distinguir algunas características que la señalan como una serpiente venenosa. La primera podría ser la forma diamantada de la cabeza. Si lo puedes ver, tiene la forma como si fuera un diamante. El tipo de manchas que tienen en la espalda. Y por supuesto, la punta de la cola, que en este caso se trata de una casca. Lo que no queremos es que la serpiente huya. Entonces, con mucha delicadeza, vamos a tratar de mantenerla cerca de este lugar. Muy bien, estar haciendo esto todo el tiempo no es sencillo y puede llevar a lo de práctica. Si te empiezas a poner nervioso, ella también, y buscará la forma de defenderse. Es muy importante evitar que se fuera entonces. La parte peligrosa de una serpiente es la cabeza. Entonces, lo que estoy haciendo es inmovilizarla contra el piso. No pongo demasiada presión de forma que ella no se sienta atacada y así puedo mantenerla. Como es una serpiente venenosa, no voy a intentar tocarla con las manos desnudas. Pero esto me permite manipular alrededor de ella sin tener que correr rica. Así que, como les decía antes, lo primero que hago es abrir la cabeza y luego empujar la cola para lograr que se meta completamente en el recipiente del que quiero guardar. Por supuesto, como se darán cuenta, este recipiente no es el mejor del mundo. Necesitamos que tenga una boca ancha para que sea más fácil lograr que el animal quede dentro completamente. Muy bien, lo logramos. Esto es lo que podemos hacer cuando aprendemos a manipular correctamente una serpiente. Sin embargo, requiere práctica y no te recomiendo que empieces con un animal que no sabes cómo va a reaccionar. Ni siquiera si ese animal no es venenoso. Tienes que cuidar tu salud. ¿Qué hacer si llega a morir a alguien? Si una persona resulta mordida por una serpiente venenosa, es importantísimo llevarla al centro de salud. Ahí tratarán de identificar a qué tipo de serpiente venenosa se trata y van a elegir el medicamento adecuado para evitar que eso termine en muerte. ¿Sabes cómo? Bueno, resulta que en nuestro país está legislado que el medicamento para atender la morir de serpiente venenosa sea tratamiento en todas partes. De forma que está garantizada de ayuda. Solo tienes que llegar a tiempo para hacer que todo el organismo funcione. Como biólogo estoy muy preocupado por estos temas y una de las cosas que estoy haciendo en este momento es precisamente convocar a mis amigos que queremos ayudar a conservar la fauna silvestre para formar el centro de rescate de fauna silvestre. Se trata de capacitar a las personas para hacer la manipulación, poner a la mano del público las medidas de prevención y por supuesto devolver al medio silvestre a todos esos animales que han entrado a nuestras casas. Si estás interesado en la vida no dudes en comunicarte conmigo, puedes utilizar este canal o mis redes sociales.